Vamos a seguir sentando a la máxima con guardar el micrófono aquí en el truco Mi compatrizo, el que ayer se fue de parranda toda la noche No sé con quién, pero creo que andaba por ahí a las dinámicas Se llama, se llama Viva Viva tierra caliente Comprende Bueno, cero Y vamos a pasar a parte de Juanito A los gritos de la cabeza de salida A los gritos de la cabeza A los gritos de la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!